Los Guayos TV presenta Bueno, eso es una de las líneas estratégicas del partido Uno de los legados que dejó el presidente Chávez Para discutir lo que es las cinco líneas estratégicas Y todo lo que está pasando en el país Eso es para el día 26, 27, 28, 29 de este mes Donde estamos escogiendo el día de hoy Los camaradas que nos van a representar en el Congreso ¿Hasta este momento cómo has visto el proceso? ¿Has estado en otros centros de votación? ¿Cómo ha sido la receptividad de los militantes del PSV? Mira, no he tenido oportunidad de llegar a otro centro De verdad nos vamos a montar ahorita en eso De hacer un recorrido ahí con el consejero Elías García Y otros camaradas de la UBCH que se encuentran aquí con nosotros Y vamos a tirar un vistazo de cómo está la cuestión por allí Pero aquí en el centro de Los Cerritos Que es donde estamos de hora temprana Sí han llegado bastantes camaradas Esperemos que lo hagan al transporte del día Y que vengan a hacer el voto Para los canales Ok, reportor para Los Guayas TV, Edgardo Arteaga Nos encontramos acá con el concejal Elías García Que es del municipio de Los Guayas Concejal, ¿cómo ha visto el proceso hasta este momento acá en el municipio? Mira, son unas elecciones bastante eficientes del Partido Socialista Unido de Venezuela Que participarán en el tercer congreso Y estamos aquí en este centro dándole ya a la gente que se está acercando Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo La gente va a venir participando en estas elecciones internas Porque son las bases, la eficiencia de este partido revolucionario Son las bases las que deben definir su delegado Para que lo represente en el tercer congreso Que será un congreso bastante espontáneo Un congreso bastante efectivo Que llevará bastante pauta de discusión En las intervenciones de todos los delegados Que van a llevar las propuestas de todos los estados del país ¿Ha tenido usted la oportunidad de visitar otros centros de votación aquí en el municipio? ¿Cómo ha sido la logística que se ha encontrado en nuestro centro de votación? Mira, yo creo que nosotros somos un partido revolucionario Un partido de eficiencia Yo creo que estamos comprometidos más que todo con la eficiencia Verdaderamente La logística ha fluido como tiene que fluir Somos un partido organizado Somos un partido que verdaderamente estamos comprometidos con la base Nosotros debemos dar del principio que la logística La participación de todos los militantes tenemos que estar activos Y estamos aquí presentes Aquí están los concejales Está la base fundamental que son los militantes del partido Los consejos comunales Las comunas El pueblo general Esta es una fiesta del Partido Socialista Unión Venezuela Y nosotros vamos a cumplir nuestro objetivo Que es sacando a la base fundamental A que ejerza el derecho del voto Para llevar a nuestro delegado al congreso fundacional Que nos representarán en el estado de Caraboy Y con el municipio de Uruguay Nos encontramos acá con el señor Ciro Patiño Militante del Partido Unido La Socialista Unido de Venezuela En su opinión en este momento Cómo ha visto el proceso Y qué le puede decir a la militancia A esta hora Estamos aquí en el centro de votación militarista Bueno, ante todo muy buenos días De verdad que el proceso lo ha visto bastante fluido Y está muy bien Es rápido Y bueno, vamos a decirle a la militancia del PQV Que se vengan Porque hoy Es el día en que nosotros vamos a elegir De acá, de nuestro municipio Dos representantes Al tercer congreso fundacional Del Partido Socialista Unido de Venezuela Lo cual se realizará Del 26, 27 De 26, 27 y 29 de julio Decimos así, saltamos un día Porque el día 28 Lo vamos a utilizar Como la celebración De los 60 años De nuestro comandante eterno Guarrafaencia de Fría Y entonces ese día Será un día de fiesta Por lo cual El congreso fundacional Hará pausa Para luego el 30 El 29 Culminación Y el 30 Se harán los resultados Bueno La invitación es A todos Los Que estén inscritos En el PQV Que se vengan Esto es rápido No pierdan la oportunidad Porque no dejen Que los demás decidan por usted Decide usted Para que usted Pueda llevar A su representante Al tercer congreso Así que ya lo sabe Vénganse Vénganse A votar Como ha visto acá El desarrollo De la votación Ha sido fluida O sea Ha habido inconvenientes Que opinión le merece Acá en el centro Como está funcionando En este momento El acto de votación Bueno mira El acto de votación Se ve bastante Rápido Fluido Y hasta el momento No he visto ningún tipo De inconveniente Así que Vengan Esto es rapidísimo Esto no No se No se va a demorar Más de dos minutos Usted llega Se Verifica La parte afuera Y luego pasa adentro Y eso es rapidito Que lo van a conseguir Así que El llamado es para que vengan Y Ejercen tu derecho Es un derecho De nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela El partido más grande De Venezuela Y de Latinoamérica Compatriotas Vengan A decidir Por esos dos Voceros Que nos van a representar En el tercer congreso Gracias Reportó para los guayos Edgardo Arteán Con la emoción Del poder popular En acción En horas de la tarde El alcalde bolivariano Del municipio de Los Guayos Aníbal 12 Ejerció su derecho al voto En el centro electoral Escuela Básica Bolivariana Los Cerritos En la mesa número uno El cual fue recibido Por militantes del partido Que se encontraban En dicho centro Novedes pueblo glorioso Y hoy rompe cadenas De la esclavitud El que sube unido Con pasión Le toma el sueño Del libertador Y lo encarna Hasta su vista Está construyendo La patria socialista Somos millones Fugues Soravos Un pueblo libre En revolución Somos presente Y al gran mañana Vamos forjando La patria soberana Triunfo es unión Socialismo La liberación Solidario es el tiempo de vida Amor La semilla De un mundo mejor Es la verdad Una antorcha Que enciende la paz Al que sube Lo encarga El destino De alumbrar Caminos Por la dignidad El que sube Unido Con pasión Le toma el sueño Del libertador Y lo encarna Hasta su vista Está construyendo La patria socialista Con tres raíces Como inspiración Florece el árbol De emancipación Son nuestros héroes Cada dos guían Simón Rodríguez Zamora Y Bolívar Unida América En una nación Inmenso reto Del libertador Adelante el mundo Que ya camina Que hace justicia La espada de Bolívar Debo decir que estoy muy contento Por la La forma El comportamiento Que ha tenido Nuestra militancia El PSOE en el municipio De los guayos Entre los cinco Centro de votación Piloto Que escogimos Para toda la población Chavista De nuestro municipio Desde muy tempranas horas El chavismo El pueblo revolucionario Del municipio de los guayos Ha acudido A nuestras mesas De votación Con mucho civismo Con mucho respeto Y de verdad Es importante Y le quiero hacer un llamado Desde acá A toda la militancia Toda la militancia A nivel nacional A nivel de Carabobo A nivel de nuestro municipio De los guayos Para que salgan a votar Independientemente Por que vayan a votar Lo importante De todo esto Es que El porcentaje De votación Que podamos obtener En el país En Carabobo Y en nuestro municipio Es algo así Como una clarinada De la fuerza Que nosotros Tenemos Y el respaldo Que le estamos dando De Chávez Y el respaldo rotundo Que le estamos dando A nuestro presidente Valiente Nicolás Maduro Ese porcentaje Es importante Porque eso va a ser Algo así como Una señal Una señal importante Para El imperio norteamericano Una señal importante Para la oposición apátrida Y una señal importante Para todos Los que creemos En este proceso Revolucional De tal manera Que hay que salir a votar Repito indistintamente Por quien Deseen votar Lo importante Es salir a votar Escoger Nuestros delegados Y que el porcentaje De votos De los inscritos En nuestro país En nuestro estado En nuestro municipio Sea de verdad Se refleje Como un respaldo A Nicolás Maduro Y su ventión Pero yo me siento Silvamente complacido Muy complacido Porque Tenemos en este municipio Dieciocho candidatos Dieciocho personas Que fueron Seleccionadas Previamente Y me siento muy contento A nuestro municipio Porque estamos Acatando Ese llamado De nuestro presidente Nicolás Maduro Ese llamado De nuestro vicepresidente Y es llamado Cabello En función De dar una lección Al mundo Dar una lección A Latinoamérica Dar una lección Por supuesto Aquí en Venezuela A la gente De oposición Que jamás Van a tener La posibilidad Ni la capacidad Ni por supuesto La intención De hacer un proceso electoral Como estamos haciendo nosotros Es decir Hoy Estamos reivindicando Lo que siempre Dijo el comandante Lo que siempre hemos tenido Somos El partido Y el gobierno Más Democrático Del mundo Que Para escoger Digamos Nuestros candidatos Vamos a una primaria Escogemos Nosotros Por supuesto Designamos Cualquiera Se puede inscribir Eso no pasa En la oposición Que cualquier Hombre De pueblo Mujer de pueblo Mujer de barrio Pueda Postularse A ser candidato Alguna actividad Algún congreso O algún cargo Ellos lo expogen Por típulas Nosotros no Nosotros vamos a la base A ese pueblo Que es el que Nos va a sostener Este gobierno revolucionario Lo va a proponer Y lo va a dejar Buenas tardes Bueno Yo como Militante del proceso Y militante del Frente Francisco Miranda En la mañana En la mañana El proceso ha sido Inclasicatorio A favor de la revolución Para volver Con la militancia Este ¿Cómo ha visto el proceso Acá en esta En este centro de votación Aquí en el Doral? Incluido Ha venido a votar La gente En su opinión ¿Usted cree que Con este proceso Se fortalece Nuestra base En la militancia? Sí, obviamente Este Es una Una demostración Que nuestro comandante Chávez nos ha dejado Este Un legado Pues que nuestro Comandante De que nosotros A través De la ratificación De este proceso Que se está haciendo De elegir Nuestro delegado Se fortalece El proceso Se fortalece La estructura De nuestro Partido Unido Socialista De Venezuela Y nuevamente Ratificamos Toda la militancia Que Que atribuye Al Jesús Bueno mi amor Buenas tardes Yo creo Que ha sido Bastante fluida La asistencia De los Votantes Porque Bueno No es que ha habido Cola permanente Pero si han estado Llegando poco a poco Participen Y que bueno Que este congreso fundacional Tenga los Tenga los militantes Que vayan preparados Para Para esta contingencia Que tenemos Entonces Sabemos que es El plan de la patria Lo que tenemos en juego Y queremos Pues que vaya gente Muy bien preparada Para este congreso Si necesitas algo más Estamos a la hora Bueno nosotros Acá en el municipio de Los Guayos Nos reflejamos Ante El estado Y podríamos decir que A nivel nacional Como uno de los Municipios revolucionarios Que ha ganado En todas las sesiones Este Que se han hecho Durante toda esta Revolución Como Y se conoce Como el municipio rojo rojito Si ¿Cómo ha sido la fiesta El día de hoy Para los militantes del partido? ¿Cómo ha sido esta fiesta? ¿Se ha sentido Que hay una fiesta Aquí en el municipio? Si se ha sentido De verdad que esto ha sido constante Antes de las ocho de la mañana Pues ya teníamos Antes que conformaran la mesa Ya había su colita Claro Lógicamente a lo que abrieron Ya se desintegró la cola Pero eso ha sido la fluencia Constantemente En todo momento Ellos han estado llegando Y si la movilización Está fluyendo Aquí en nuestro municipio Yo creo que Seguimos siendo Rojo rojito Porque ya nos han demostrado Si no nos han demostrado En nuestra cámara Mira A mi me parecido De verdad un poco Fluido 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 La gente ha venido Constante Nos ha parado el centro De que la gente venga a votar Muy bueno Muy bueno Nosotros los revolucionarios Venimos Tengamos o no tengamos transporte Porque nosotros somos El legado Nuestro comandante sabe Y bueno Y el centro ha sido Uno de los centros Que ha sido Más como Más votado Más visitado Por los que se viste Por los que se viste Por los que se viste Por los revolucionarios Con esa conciencia revolucionaria Como disciplinados que somos Es la fiesta de la revolución Una fiesta de corazón Porque a pesar de que Nosotros no tenemos A nuestro comandante sabe Físicamente Nosotros lo tenemos En el cuerpo Alma, vida y corazón Es una fiesta Porque para nosotros Es fortalecer nuestro partido Fortalecer el PSV Es algo para nosotros Como una responsabilidad De cada uno De los chavistas ¿Qué te puedo decir? Nosotros Los que estamos Como candidatos A delegados Dios mediante Queremos o no Queremos nosotros Con esto le queremos Demostrar a la oposición Que nosotros Somos un partido Organizado Disciplinado No estamos en guerra No estamos en pelea Para que de quien quede Vamos a defender Nuestra patria Rodilla en tierra ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros Estamos siguiendo El legado De nuestro comandante sabe No lo vamos a defraudar Y aquí están Todas las UVC Todas las UVC Nosotros somos La UVC de la resistencia Somos la resistencia UVCista Aquí estamos Con la revolución No vamos a defraudar Ni al comandante maduro Ni al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Los Guayos TV presentó Que viva Venezuela